Música Bésame la boca, que si me besas me vuelco loca A veces cuando te veo, mi corazón empieza a patinar Me pregunto si tú estás pensando, cuando dices todo es pasión Me pregunto si tú estás pensando, y me dices esto es de amor Qué maravilla que es este, este es mi sueño de amor Qué maravilla este amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Qué maravilla quererte, mi preferido eres tú Maravilla este destino, que Dios te ha mirado, que salga feliz Déjate tu cuerpo, quitas delirio de tus deseos Hace lo que yo quiero, llegar al mundo de corazón Me pregunto si tú estás pensando, cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me está pasando, y me dices esto es de amor Qué maravilla que es este, este es mi sueño de amor Qué maravilla este amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Qué maravilla quererte, mi preferido eres tú Maravilla este amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Maravilla este amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Maravilla este amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Maravilla este amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Y me pides a ti mismo llamar a tu frente Maravilla este amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Maravilla este amarre es tú Maravilla este es mi sueño de amor Maravilla este amarte y esta acquiera más preguntas Gracias por ver el video Gracias.